Hola, hola a todos y todas Dactalianos y Dactalianas, bienvenidos a su ciudad Dactápolis, a su canal Dactápolis. Empezaremos esta aventura, ahorita que estamos en octubre, Halloween, brujitas y todo eso. Pues nada más y nada menos que Hunterdown, un referente de esta época. Así que pues como preámbulo a lo otro también de Supermassive, que también vamos a tratar de subir al canal. Un día antes vamos a hacer un gameplay, un repaso por este juego. Vamos a ver entonces que podemos mostrar que podemos avanzar en el juego y si les gusta, hasta de pronto hacemos el juego completo. Entonces empecemos desde que nos ha llegado y recuerden de suscribirse, de los que no están. Entonces nueva historia. Y esto está, uy, esto está basado en el efecto mariposa. La batida de las aulas de una pequeña mariposa puede originar un devastador huracán dentro de unas semanas. Ok, sí, siempre. Entonces me imagino que eso hace referencia a los cambios que se pueden hacer dependiendo de las decisiones que tomen. La decisión más significante puede cambiar el futuro radicalmente. Vale pues. Las acciones determinarán el desarrollo de la historia. Tu historia es una de las muchas posibilidades. Ok. Elige tus acciones con cuidado. Vale. Y empieza la historia. Acabé una cabaña en las montañas altas, nevadas, terrorífico. Justamente lo que queremos. Oh, y el matón. Dios mío, no puedo creer que lo hayan hecho. Shh, shh. ¿No les parece que esto es un poquito cruel? Ay, vamos. Se lo merece. No es su culpa haberse enamorado de Mike. Ana lleva tiempo detrás de él. Solo protejo a mi amiga, Em. Solo porque sea presidente de la clase no significa que sea de todas. Mike es mío. Oye, Em. No soy el hombre de nadie. Lo que tú digas, querido. Ok. ¿Qué van a hacer? ¡Hana! ¿Están escondiendo? ¡Es aquí! Shh, shh. Mike. Ah, una chica. De las que se nota que son tímidas. Soy Hannah. Hey, Hannah. Y afuera hay... No sé. Oye, ¿viste eso? Yo sí. Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. George. Ok. Ay, Dios. ¿Algo pasó? Ok. Bueno, entonces... No sé qué es lo que pasó allí. Pero bueno. Continuamos. Error de la red. No sé qué red sería lo que... Pero bueno. Y aquí. R2... Para agarrar... La nota. Bueno. ¿Dónde dijo R1? Jeje. R2. Y... Ok. Man, te ves endemoniadamente... Buenísima. Ah, bueno. Ah, le llamo lo que en español. Estás buenísima con esa ropa. Ok. Pero seguro que estás todavía más buena sin ella. Ok. Ven a la habitación de invitados a las dos. Besos, Mike. Ok. ¡Ay, por Dios! ¿En qué se metió la ingenua de nuestra hermana? ¡Ah! Hay que decirle algo. ¡Borrachos! Están tumbados ahí, supongo. O bueno. Simplemente están dormiditos. Aunque lo dudo. Porque por acá como que veo... Botellitas. Bueno. Vamos a... Eh... Uso el stick derecho para mirar a tu alrededor. Ok. Y acá salen... Eh... Botellitas. Y te digo, mantén R para coger la botella. Y R2 para examinar. Jeremy Crack. Vale. Cielos, Josh. Hermanito, nos volviste a superar. Llevadito, llevadito. Recibí tu nota. Afinó, lo dejaste. Quizá tengamos que... Sabes, besarnos. Y ver a dónde llegamos. Oh, claro que sí. De una vez, mano a la presa. Ay, por Dios. Se está quitando la camisa. ¿Qué? Ay, Dios mío. Matt. ¿Qué están haciendo aquí? Lo... Hanna. Hanna, espera. No, no, no es solo una... Broma tonta. Diablos. Ustedes... Son unos idiotas. ¿Lo sabían? Bastante. Hanna. Bastante. Hanna. Y ahora, ¿qué pasó? Buscar el servicio para elegir... Con los demás, despertáros... Eh... Despertémoslo. Ahí está más rapidito. Ah, pero un borracho. No, esa no fue la decisión buena. ¡Mierda! Chicos, hay alguien afuera. ¿Qué mierda? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ay, no es nada. No aguantan las bromas. Era solo una broma, Han. Pero de una pesadita. Solo estábamos bromeando, ¿ves? No iba en serio. ¡Idiotas! Pesadita, de todas formas. ¡Hanna! Entonces, ¿deberíamos ir tras ella? Deberíamos. Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? Pero igual, de todas formas. Entonces, el hombre, vea. Dejó ir a la mujer allá. Ok. Aunque bueno, no es que tanto... Ay, bueno. Quita en el vents. Eh... Rápido. Ok. Seguir el ruido, seguir las huellas. Eh... Me prefiero el... Prefiero las huellas. Las huellas eran de unos alces. Ah, era mejor el ruido. ¡Mierda, carajo! ¡Demonios, Hannah! ¿Dónde estás? Ok. Actualización de estado. ¿Qué es eso? Derecho para elegir el... Ah, ok. Hacen luz. Perfecto. Vamos mirando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate. Un poquito más rápido, porque si la loca le pasó algo. Pero mire, colóquelo a eso. Colóquelo a la frente, colóquelo a la frente. Eso. Mejor. ¡Ay! El uno para ir más rápido. Ok. Hola. ¡Hola! Eh... ¿Qué? Ay, aquí. ¿Qué es esto? Eh... Información personal. Bueno, no quiero ver eso todavía. Pero un momentico que estamos como en una parte más rápida. ¡Carajo! Totem de muerte. Ok. Vale. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, si ve que se caen y se estrellan contra una roca, ¿no? Bueno, a ver. Muerte. Posible muerte de persona que lo encuentre. Ajá, 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 ajá. Ay, ay, ay. Coya que te vas a morir estrellándote con una roca. Las tribus indígenas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías. Cada totem pronostica un posible acontecimiento futuro. Tu forma de jugar determina si las profecías se cumplen o no. A medida que desbloquees totems y los eventos del pasado se irán aclarando. Ok, ok, ok. Ok. ¿Pero es del pasado? Ah, ok, ok. De lo que sucede y se va a... Ok. ¿Sonó como... Como candela? ¿Como... Como un horno? ¿Si ves? Si, yo escuché como eso. Un candelero. ¿Y usted qué? Arrancó a correr y se vino por acá para el bosque. De noche, frío, sin chaqueta, sin nada. Ten mi abrigo. Soy tan tonta. Soy una idiota. ¿Hana? ¿Ve? Ay, 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 ay? No, no. Mira que tenemos un voladero en la parte de atrás ¡Espera! ¡Espera! ¿Y esa? ¿Está tratando de ayudar? Ni fue el berraco Ni una ni la otra, no hago ninguna de las dos ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Nah! Igual El analista, se murieron Empecé mal Total Ah, eso era pasado Y no se podía cambiar Vale, perfecto Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean Que bien se fue ese juego Que bien se ve Bien Te comprometiste a participar en este juego Es un paso importante Es un paso importante Voy a ayudarte durante el proceso A veces A veces esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas Pero estoy aquí para que por muy difícil es que se pongan las cosas Siempre encuentras un modo de superar la adversidad Ayuda, ayuda Muy bien Un psicoanalítico, un psiquiatra, un psicólogo, tal vez Puedes tomar una carta Y mirar atentamente la imagen del reverso Dime que sientes al verla Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo Y que muestra, como lo miro Ah, ok Anda Un espantapajaro bien feo Y una, ok Una finca Ok ¿Y qué sentiste al ver esa imagen? Que ni recuerda Di la verdad Nada Nada Ni feliz ni Pero yo tengo que escoger No me hace feliz Voy a decir que me incomoda Bien La honestidad es vital Dime la razón de tu Incomodidad Bueno, pues si me incomodara que no me es tanto Pero sí, obviamente no me hace feliz Entonces No Posiblemente Pero no Sí Sí, dejemos el espantapajaros Dentro de la foto Sí Supongamos que el espantapajaros no estuviera ahí Te incomodaría permanecer allí sin compañía Durante un periodo de tiempo Una semana Por ejemplo Para nada No No me incomodaría Estaría perfecto Sin problema Me daría más gusto A ver si en verdad Para nada Entonces El espantapajaros te da miedo Y aún así Parece que no tienes en cuenta Lo Sobrenatural Sospecho que alguien No me está hablando con honestidad No, sí Claro que sí Lo que pasa es que Entre la foto Investigaremos esto Con más profundidad la próxima vez En contexto La foto No me incomodaba El espantapajaros Un poquito No mucho Pero No estaba haciendo O sea Estaba diciendo la verdad No me incomodaría Quedarme en un sitio así Y El espantapajaros Simplemente era porque Me decían Escoger Pero No me hacía feliz Pues entonces Escogí Que sería como la única Respuesta ambigua Entonces Bueno Miremos bien entonces Como empieza Este juego Que se ve Interesante Que se ve Que se ve En mi Sospecho Oh Oh Death Oh Death Consider My age Please don't take me At this Day Oh Death Oh Death Won't you Spare me Over Till Another Year Hoy Hace un año De la terrible Tragedia Que tuvo lugar En el monte Washington Riff local Annie Klein Responsable De las investigaciones Gracias por invitarme Martin Nuestros oyentes Nuevos datos Sobre Hannah y Beth Washington Las gemelas Que continúan Desaparecidas Hoy es un año Que las hijas Washington Abandonaron El refugio De sus padres Y se internaron En la tormenta De nieve Algún responsable Oficialmente No Hay un individuo Al que consideramos Sospechoso Pero en este momento Se encuentra En paradero desconocido Tiene una historia Interesante Con la familia Washington Les advirtió Que no siguieran Adelante Con el proyecto De construcción Porque el terreno Era sagrado Para sus ancestros Usted sabe Que hay un viejo Manicomio en el monte ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes Examinaron la zona Pero creemos Que no pudieron Alejarse tanto Ese monte Parece atraer Las tragedias Más de lo que cree Marty Gracias por acompañarnos A mí Pensamientos Están con los Washington Y su hijo Josh En el aniversario De la misteriosa Desaparición De Hannah Y Beth Washington No, no No las encontraron Entonces Desaparecidos No más Muy bien Pues Saludos Amigos y fans Es increíble Tenerlos a todos De regreso Este año Para empezar Debo decir Que me emociona Mucho Poder darles La bienvenida Al centro Invernal De Blackwood Bien Trataré rápidamente Ese tema Tabú Por un momento Del que nadie Quiere hablar Sé que Están todos Muy preocupados Por mí Y sé que Será muy duro Para todos Regresar a este lugar Después de lo que pasó El año pasado Pero Quiero que sepan Que Para mí Significa mucho Que hagamos esto Y además Sé que Significaría mucho Para Hannah Y para ver Que siguiéramos unidos Y que pensemos En ellas Quiero pasarla En grande Con todos Y cada uno De ustedes Y compartir Momentos Que Nunca olvidaremos Todo Todo en honor De mis hermanas Ya saben Ok Pues Vamos A festejar Como estrellas Porno Y disfrutemos De un viaje Inolvidable Sí Ok Y usted ¿Cuál era De los que estaban ahí? Yo creo que era El que estaba Ah, sí Ella dijo Hermanito Es el uno De los que estaban Borracho Oh I am dead And nothing can tell If I open the door To heaven Or hell No wealth No land No silver No gold Nothing satisfies me But your soul On death I come to take the soul Leave the body And leave it cold Bloodwood Pines No death Won't you spare me over Till another year Ahí está llegando La chica Ok Amistad Bastante bien Diez horas Antes del ambar El amanecer Por eso se llama Until down Hasta el amanecer Perfecto Algo va a pasar entonces En toda la noche Y a esperar a que llegue El amanecer Sam La mejor amiga de Hannah La que murió Ok Considerada aventurera Considerada aventurera Y la mejor Y diligente Ya está empezando A mirarla tan rápido O sea No deja que llegue Si quiere Y después de un año Camino a la estación De teleférico Las 21 y 2 O sea Las 9 Ok Ya nos dieron Movimiento Puedes usar el Diricio para mover La cámara Si ya sabía Por ahí Ok Hay como una roquita Que no me dejaron Que no me la Marcaron Y bueno Aquí ya me miraron A veces le sirve Para mirar A tu alrededor Los objetos Parpadean Aquí ya Esa es la primera Cosita que hay que mirar Dice Las puertas Están dañadas Ok Se tiene que Ah Se tiene que Saltar A ver Ah Siempre me olvida El portón está descompuesto Salda por encima Chris Ah Ok 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 Entonces Tocó Saltar ¿Y por dónde? ¿Por aquí? ¿O por acá? Ah Por allí Por allí Por allí Por allí Ya vi la lucecita Prudente y rápido Hagámoslo Rápido Ah Qué triste Escalemos Vale Oh Siempre Siempre lo hice Rápido Y se nota Que la muchacha Está en forma Aunque está Haciendo mucha fuerza Ahí la están Observando Chris 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 Yo no lo escuché Entre los Que estaban ahí Estaba A ver si me acuerdo De los nombres No 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 me acuerdo Demasiado temprano Para saber nombres Todavía Chris 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 No no Chris No era el Cuando aparezca en pantalla El icono de no mover Se mantiene el control El ámbrico Tan quieto Como puedes Ok Ok Si no sabes Cual es el siguiente paso Es seguir Primer uno Para el objetivo Actual Ok Vamos a mirar Por lo menos Pues esta vez Necesita por lo menos Directa de la estación De teleférico Perfecto Ahora si Vamos a darle una miradita Efecto mariposa No es asunto tuyo Ratas con cola Ejemplo de discreción Bueno están un resto de cositas Pero pues todavía Como que nada No Nada Y por acá Hay la información de ella Que es Honestidad Bueno Eh 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 Me falta un poquito Bueno Está Está a tope Con casi toda Excepción con la gracia Y el romanticismo O sea que esta no vamos a encontrar Demasiado Eso de los piquitos Y todo eso Y tiene la sensación La relación con todos Soso Ok Ninguna de las pistas Obviamente no me he mirado nada Y es solamente un totem Ok Estas son las cositas Que hay que mirar Tenebroso Tenebroso ¿Qué es esto? Genial Ajá Indígenas Gente indígena Y profecías de la Mariposa Ah Pues espera Aquí Derecha Puerta Español Ok Los indígenas Y la profecía En mariposas Las tribus Que habitaron Estas montañas Creían que las mariposas Llevaban consigo sueños Y profecías Sobre el futuro Corazón de la mariposa Indicaba el índole De la profecía Ok Muerte Las mariposas negras Profetizaban la muerte Del que soñaba Peligro Las mariposas rojas Advertían el suceso Peligroso Y pérdida Las mariposas cafés Pronunciaban Una tragedia A ver Hay más Sobre un amigo Orientación Las mariposas amarillas Sobrecían visión Para ayudar y guiar Y fortuna Las mariposas blancas Provocaban sueños Sobre suerte Y buena fortuna Ok O sea que Me imagino que van a aparecer Maripositas Con colorcitos Y cada una de esas Nos van a dar Alguna vaina Y supongo Las negras Son las menos Que quiero encontrarme Y hay otro tótem Mientras exploras Puedes encontrar tótem Si recoges un tótem Y lo giras Aparece una mariposa De color Y una previsión De futuro Ah ya Ok Eso es justamente Lo que me estaban diciendo Ahí Entonces este A ver que color Me va a salir ahorita Amarillo ¿Qué fue eso? Ok Llega un pajarito Y se va Con el movimiento Tal vez Bueno No sé Guiarte Futura Lecciones Tres tribus Tres tribus Tres tribus Tres tribus Llevan consigo sueños Y profecías Bueno ok Esto es como para Guiarme O sea Supongo Que no me le acerque El pollo A la ave Tal vez Será Ok Vamos a ver A ver cuánto pasa Eso Ok 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 No combina No corres ¿Cómo corres? Con este ¿Con cuál corres? ¿No corres? No corres No, no corres Bueno El pasado está Fuera de Con nuestro control Ok El pasado está Fuera de nuestro control Así siempre Lo empiezo a leer Antes de que Me parezca La parte de español Al lado derecho Mmm Sí En realidad sí Ya el pasado es pasado Lo que pasó Pasó No hay forma De cambiarlo Chris ¿Estás ahí? Oh Parece que ya llegó alguien Espérate Pero 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 No quiero mirar esa maleta Que parece Como que lo que puedo mirar Primero miremos por aquí Sí ¿Será que Puedo entrar? No Y por acá no hay nada No Y acá hay una maleta O sea que Este Ok Voy a tratar de hacer Este primer capítulo Lo voy a dejar a sacar Los voy a dejar iniciados Si les gusta Entonces lo continuaremos A lo mejor sí Lo voy a intentar Seguir Pero lo que pasa es que Ya debo de hacer corte Porque ya van a ser A las nueve de la noche Aquí Cuando lo estoy grabando Y Le voy a hacer Algo Así que Hasta aquí fue Muchísimas gracias Y Pues si les gusta Déjenme en los comentarios Y hacemos Y hacemos a este Porque yo creo que Desde mañana Vamos a empezar Ya El nuevo El El que sale Justamente mañana 22 de octubre Que es el House of Ashes Que es lo nuevo De Supermassive Entonces pues A ver si de pronto Le hacemos Un abrazo a todos ustedes A todos ustedes Dactalinos Y Dactalianas Y Comentarios Si queremos seguir con este Y lo esperamos Mañana Yo creo que pasa mañana Porque Mañana sale Pero pues Mientras que Lo puedo cuadrar Y todo eso Yo creo que tal vez Pasa mañana O mañana en la noche Tendremos el capítulo También de De esa De House of Ashes Un abrazo Muchísimas gracias Nos vemos